¡Estás tirando a mí! Se siente un poquito el vacío de que lo dieran también en Hulu y no tan solo en Crunchyroll. Ah, sí, porque digo, me imagino que Hulu tiene los derechos, pero más tarde. Primero solamente lo tiene Crunchyroll. Yo no creo que ni tiene los derechos ya, porque en Netflix también sale igual de tarde. Como que, creo que Crunchyroll tiene Exclusive. Y después se la reparten ahí a quien quiera. Pero sí, hemos, como saben, aquí en Desmenuzando hemos hablado de todos los ARCs de Demon Slayer. Así que ya mismo le vamos a meter mano al Hashira Training Arc Arc, perdón, pero antes vamos a bullshitear. Así que cuéntame, Rosa, ¿qué tienes para el bullshiteo? Pues primero tengo un anuncio que tiene que ver con la película Perfume de Gardenias. Ajá. Que lo puse en el Discord, pero para los que no están en el Discord, although you should be... Vayan a Patreon.com, se está desmenuzando. Ajá. Por el plato. Pues como ustedes saben, el cine es caro, hacer cine es caro, y hacer cine es difícil, y es cuesta arriba, y pues la producción tiene unas deudas, ¿verdad? Este, de alquilar salas de cine, de Caribbean Cinema, whatever, no sé yo. No tengo detalles de las deudas. Pero están corriendo una subasta ahora mismo para recaudar fondos. Y yo tengo una pieza ahí. Tengo una pieza basada en la película que está corriendo ahora mismo a 100 dólares, pero puede llegar hasta máximo 200. Y hay un montón de cosas, desde guitarras, desde ilustraciones, desde diferentes artesanías. Hay un montón, un montón de cosas. Entonces, si a usted le gustó la película, si quiere apoyar el cine perturriqueño, si está en la Díaz por ahí, no llego a ver la película, y le gustaría que algún día esa película se pueda ver streaming en algún lado o algo así, pues vayan al Instagram de Perfume de Gardenia, y ahí pues van a ver todos los promos de los diferentes artes que están corriendo en la subasta, y entonces en el link en bio está el website para ir a... I don't know, ¿cómo se dice eso? Como que a tirarle chavo a la subasta. Sí, ¿cómo se dice en español? Tú dices... No sé. ¿A donar? ¿A donar? Sí, I guess. No sé, subastar, a comprar. Ajá. A tratar de ganarse la subasta. Exacto. ¿Cómo es bidding? ¿Cómo está lo así? Ahora quiero saber cómo se dice bidding en español. Sí, es que me quedé como que... Ofertas, ¿no? Las ofertas. No. Las subastas. Ofertear. Mira, go bidding, ya. Aquí es pan. Exacto. Go bidding. Es como que saben que aquí nos gustó mucho la película, hablamos de ella, entrevistamos a Gisela, la directora, en su momento, y pues... Vayan al website de Perfume de Gardenia y miren a ver si quieren... No tienen que donar a mi pieza. Puede ser otra cosa que les guste. Puede ser otra cosa que les guste y entonces ayuden a la producción. Sí. Vayan para allá, pueden buscarlo en el Instagram de Perfume de Gardenia o en las redes de... No sé, yo creo que otro mundo aquí... Tú lo has compartido, yo lo he compartido en Instagram. Debe estar por ahí colado en los stories y en los posts. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tienes para el burciteo? Empecé a ver... Realmente no veo muchas cosas porque estuve que ver lo de... Lo de... Demon Slayer a las millas. Porque me había quedado a la mitad. Pero en el camino, no sé si te diste cuenta, pero AMC hizo un dump en Netflix. De todos. De shows. De todas las primeras temporadas de todos los shows que ellos jamás han hecho. Primera y segunda temporada porque Dark Winds está la segunda temporada que yo vi la primera en Shutter. Sí. Ay, yo pensé que nada más estaba la primera. Sí, y la de... La que voy a hablar ahora también tiene las dos temporadas completas, que es Kevin Kenneth himself. Ah, sí. Me la mencionaste ayer por... Yes. Esta la vi porque literalmente este... TikTok no se ha callado. Desde que la pusieron. Desde que la pusieron. Como que la gente está very much como que descubriendo este show que aparentemente lo cancelaron. No sé si todo este... Todo este talk del show puede que cause que haya un Family Guy situation y tengamos otro... Otro season. pero para la gente que le gustó Schitt's Creek es starring la hermana de David que se llama Alison McRoberts. Ok. Y... Ah, no, perdón. Se llama Annie Murphy. Espérate, me confundí porque los nombres son absurdamente normales. Según lo que estoy buscando aquí, el show está cancelado. O sea, oficialmente. Sí, está cancelado. Pero aparentemente los dos seasons dan la historia. No sé que dan un cliffhanger. Ajá, ajá. Pues básicamente es un show que está eh... satirizando pero also trayendo a la realidad este mundo de sitcoms donde si se recuerdan como que los late 90s o early 2000s será bien normal tener como que este doofus of a husband usualmente nadie muy guapo Everybody Loves Raymond King of Queens King of Queens Pues recuerden este de King of Queens este ¿verdad? Con Rhea este con Rimini este something something Rimini este y Paul Blart Malkop Ajá pero siempre es lo mismo como que este doofus of a husband este married children la hottie este la hottie wife y entonces pues el resto de los cast of characters y en Kevin Kenneth himself tienes estos dos mundos un poquito a lo WandaVision Ajá donde tienes el mundo de Kevin que es el mundo de sitcom donde todo ahora es que cuando ves nada más he visto el primer episodio el primer episodio dura como 40 minutos y es como que ya después del primer episodio estás como que fuck porque yo me reía en estos sitcoms this is not great bueno casi siempre todo el show giraban en torno a hacer a la esposa ver mal verse mal porque casi siempre estaban involucrados digo no casi siempre pero por lo menos el de Everybody Lost Raymond los suegros de ella siempre están involucrados y todo es sobre humillar y hacer a la mujer pasarla mal todo el episodio definitivo definitivo so y todo eso como que jabs y microagresiones entonces hay un laugh track en el show para las partes de Kevin y es cuando entonces el personaje de la esposa que se llama Allison cuando Allison está sola es que de momento vemos the griminess of it entonces es este blue color aggressively working class Massachusetts family en Worcester oh no no sé si en Worcester no no es que Worcester me suena a Massachusetts pero puede ser upstate New York es el up New England pero agresivo y entonces la tienes a ella having como que comenzando este mental breakdown porque el vieja es el aniversario y están viviendo en esta casa alquilada y la casa está bien run down y el aniversario es para Kevin es un anniversary el invita a la gente que quiere invitar el bebe todo lo que quiera beber el hace todo el escante y a ella le toca limpiar y bregar con él y y entonces a través del padre el episodio pues la conocemos a ella la vemos donde trabaja la vemos como que con ansias de hacer como que algo diferente con su vida pero pero siempre con Kevin no es necesariamente este no es necesariamente estoy buscando dejar a Kevin es como que como yo puedo sacar a Kevin de aquí para nosotros dos ser más y entonces pues tiene estos panic attacks y que se yo pero tiene muchas realizaciones durante el episodio como este algo que que hubiera sido completamente un episodio de un sitcom que es que ella no la dejan guiar porque dice que ella guía muy lento ok pero obviamente es una manera de manipularla a ella para que no use el carro y Kevin sea el único que use el carro entonces cada vez que ella pide el carro es como que ah pero es que tú sabes que tú tú eres accident prone y tú no tú no este bregas bien con el carro y los hashtag las mujeres no saben guías rosa ajá ajá y entonces pues es como que un montón de micro agresiones entonces pero pero con un very palpable darkness en la mitad so parecería ser que todos los shows van a traer el problema de Kevin como algo goofy como algo very laugh track y very stuff entonces ella va a ir este tratando de salir de esa realidad sitcom tengo entendido que son dos seasons y les dije que se recordaran de King of Queens porque este show está literalmente tripeándose a King of Queens ok porque King of Queens fue nueve seasons ajá con Leah Remini o como se llama la Scientology la que se escapó de Scientology ajá y ellos trataron de hacer otro show que se llamaba Kevin Can Wait ajá Kevin Can F himself ajá y entonces ese show de Kevin Can Wait duró dos seasons pero la muchacha que tenían para ser la esposa de Kevin la votaron después del primer season sin pena ni gloria y me parece que el personaje era que la mataron como que he lost his wife la mataron para traer a Leah Remini y el show como quiera se quedó en dos seasons y tú sabes digo sabes como se llama el actor de King of Queens ¿verdad? se llama Kevin o sea Kevin James ajá ajá sí es que está ahí está ahí entonces pues tengo entendido que hay un personaje de ese sitcom de Kevin Can Wait que sale en el segundo season y la gente estaba como que uuuu sí no estaba escondiendo ahí hay chisme so está interesante entiendo que ajá como dije ahorita no creo que se termina un cliffhanger creo que probablemente se termina no resuelto I guess pero la gente no está hablando del final del show como algo imposible de ajá de entender y de momento esta semana mi TikTok era solamente este show la gente como que buscando todos los little details porque hay muchas cosas que a ella le pasa en el mundo real que entonces no se ven no se ven en el mundo de los sitcoms y todas estas cosas y obviamente pues ya salieron los debates de why is she being such a bitch he's not that bad este y todas esas cosas este pero nada me gustó mucho y pues esta actriz le mete como que she's funny pero she's good dramatic actor también este eso sí le gusta en Schitt's Creek yo diría vean Kevin Keneff himself porque está bien interesante la voy a poner en la lista me gusta tiene como mucho meta narratives going on en el show y la historia esta vez los personajes son interesantes pues yo también tengo un chismecito bueno de esta semana que involucra televisión y a nuestro procrastinador favorito George R.R. Martin quien hace una semana o dos dijo como que ven por ahí que voy a estar escribiendo sobre lo que no me gusta de House of the Dragon porque yo encuentro cualquier excusa para no escribir Winds of Winter así que voy a dedicarle no sé cuántas horas a escribir sobre everything I thought was wrong with House of the Dragon but it's only really one thing sí es una cosa cuando todo el mundo está esperando el post el post que by the way borró como a la hora de haberlo publicado por ahí es que va el chisme yo lo leí lo pueden buscar porque como muy bien dijeron en The Social Network a Mark Zuckerberg the internet is not written in pencil it's written in ink el internet time machine guardó el post y lo pueden ir a leer spoilers para House of the Dragon season 3 y por ahí para abajo si no quieren leerlo y no lo voy a spoilear yo aquí tampoco nada más estoy diciendo que si van a leer el post sepan que George R.R. Martin spoilea lo que viene por ahí en las próximas temporadas en realidad su queja su única queja su única queja a lo mejor están pensando que usted va a hacer una serie de posts y dijo diálogo no puedo escribir más ninguno porque la única queja que tenía era sobre el segundo episodio el segundo sí el segundo episodio de esta segunda temporada el de Blood and Cheese y como no fue el primero ese fue el primero Blood and Cheese fue el primero está bien pues el primero y tenía como que reservas sobre como Ryan Condell el showrunner de House of the Dragon manejó la adaptación de ese pedacito de Fire and Blood que creo que lo hablamos aquí cuando discutimos el show pues estos no son ya pasó la gran la gran diferencia entre lo que ocurre en el libro y lo que ocurre en la serie es que en la serie ustedes saben que pues Helena y Aegon nada más tenían un nene y una nena y cuando le dan escoger a quien matar pues matan al nene en el show mientras que en el libro hay dos nenes y una nena que la nena no viene al juego o sea los dos tipos cogen a los dos varoncitos y le dicen como que a quien quieres que mate y Helena escoge matar al más chiquito que estaba bien baby o sea yo creo que no llegaba ni al año porque dentro de su cabeza era como que bueno pues él no sabe what's going on porque es un infante y bla 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 y entonces Blood and Cheese deciden matar al mayor anyway a pesar de que ella había señalado aquel y después le dicen al chiquito o sea es como que by the way cabrón tu mamá no te quiere y quería que tú te murieras y en realidad el personaje de Helena en el libro o sea sigue existiendo pero no tiene la prominencia que le están dando en el show o sea ella queda como as you should traumada y totally fucked up in the head después de haber vivido ese momento tan espantoso y su historia pues continúa no con todo lo que le están dando para hacer aquí en el show porque George tengo entendido que es como Caophilia-ish sí porque Martin a pesar de haber trabajado en televisión por muchos años parece que tiene issues con lo que es el proceso de adaptación y que lo que ocurre en un medio no necesariamente va a traducir bien al otro o que en realidad está sujeto a lo que ese artista está haciendo con la adaptación del libro en este caso así que él objeta ese cambio porque según él y el título del post era Beware of the Butterflies y me da mucha risa que cuando pone se pone un butterfly como un spoiler warning como que aquí voy a empezar a hablar de spoilers y después te da todo un párrafo después si ustedes recuerdan al principio de los Hods había una película llamada The Butterfly oh my god no eso no es el único Butterfly dice eso y después dice y en realidad te da todo el history of Butterfly Effect como que estaba esto pero antes de que saliera de esa película Ashton Kutcher había en el libro tal se habla del Butterfly Effect de que el dinosaurio y la mariposa y es como que sí cabrón sí hasta los Simpsons hicieron un episodio todo el mundo sabe que es el Butterfly Effect yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es el Butterfly Effect necesitamos una disertación ahora del Butterfly Effect George escribe Winter Winter pero sí ponte a escribir el fucking libro pero nada por ahí sigue y él dice bueno lo que pasa y nos voy a chotear pero lo que sucede es que si quitas a Maeller que es el hermano de Jack Harris que existe pues si quitas a Maeller quiere decir que esto no pasa y esto no pasa y entonces esto no pasa y no pasa y esto no pasa y no pasa y no pasa y entonces yo que leí no yo sino George R. Martin yo que leí los libretos de Ryan Condole para el season 3 significa que ahora spoiler, spoiler, spoiler spoiler, spoiler spoiler, spoiler, spoiler spoiler y yo creo que por eso fue que el post se lo tumbaron al ratito porque HBO tiene que haber llamado como que mira cabrón ¿qué tú haces? tú sabes todos esos chavos que tú estás cobrando y en los que te estás sentando para no escribir Winds of Winter we pay you that money don't spoil the fucking show yo creo que tiene que haber sido una combinación de eso que es como que loco estás yo no no sentí nunca como que malicia en su post pero estás shitting on the showrunner's show eso es como que bad form es completamente innecesario como que como estábamos diciendo ahorita él he hyped it up dijo que por ahí venía algo que él iba tenía quejas de House of the Dragon y este built it up y todo el mundo como que wow pues que iba a decir porque todo el mundo tiene sus propias quejas y que se yo pero realmente fue un cambio pequeño que sure yo no sé lo que va a pasar en el tercer season pero hay un wealth of children que si se necesitamos matar a más niños hay un wealth of children eso es lo de menos yo siento este y también pues como discutimos en nuestros recaps este siento que ahora ahora que el hype bajó pues uno puede decir que el show maybe está concentrado un poco en enseñarte how stupidly futile this war is y pues tú tener que la única heredera del trono de de Aegon es una nena cuando están peleando este cuando están peleando toda una guerra civil para no dejar que otra mujer tenga el trono pero es delicioso irónico así que yo no tengo completo yo creo que de haber sido una digo yo entiendo la preocupación de HBO con lo que está haciendo este cabrón y al mismo tiempo en términos de como que el autor del libro venga a shit on your show si tú te metías a Twitter a buscar los comments y las reacciones en los comments que estaban como que más digo yo sé que Twitter sube lo peor para arriba pero aquí no estaban los blue checks yo estaba tratando de evitar los blue checks y la mayoría los blue checks ya los esconden la mayoría eran como que ah ves HBO está dañando a la serie y eso es como que tú lo lo menos que tú quieres es tener un Star Wars Situation en your number one hit show donde ahora el próximo season vengan como que HBO dañó el show por no hacerle caso a Martin ni George R me hizo un fool ni Luke le gustó The Last Jedi exactamente mira Mark Hamill shitting on The Last Jedi entonces esa es la validación que tienen y usan por 7 años cada vez que tienen que hablar de eso así que George ponte a escribir de otra cosa cabrón o sea tienes cuentos de Dunkin' Egg por terminar tienes según tú otro volumen como que tienen cuentos de Dunkin' Egg para terminar bueno hay 3 cuentos publicados pero él siempre ha dicho que son 10 hay segundo volumen de la historia de los Targaryen por terminar en Fire and Blood si no van a hacer un show de antología de los Targaryen no escribas el segundo volumen así que ponte a escribir cabrón o sea es que no escribas y ya pero no estés shitting on other people's words ajá Oso como que tampoco este es el Guillermo del Toro de literatura en serio como que just promises 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 y no acaba nada ¿dónde están los Out the Mountains of Madness Guillermo? bueno el trato pero universal de Pull the Plug he can come back to that project anytime tú has entrado a IMDb Rosa el Improduction es como así de extenso claro y son 77 títulos de Improduction de Guillermo del Toro yo también puedo hacer el to-do list largo y overwhelming yo también puedo hacer eso estábamos hablando justo de ese de ese chismecito en el weekend con las nenas y todo el mundo estaba como que ese cabrón ya termina ese libro y lo que va a hacer es que va a esperar que se muera y van a soltar los dos libros y lo tiene ya posthumous ese rumor ha cogido tanta y tanta fuerza en estos últimos años que yo estoy empezando a creérmelo ya I mean it is what you do no sería el primer autor que lo que se tira el uy esto está como que muy famosito y no quiero bregar con esto just I'm gonna me voy a encerrar en mi casa y nos vemos después cuando me muera lo publican entonces ustedes mis herederos cogen chavos y ya ajá exacto ay George que más que más tienes para el bullshit pues realmente no vi más nada que me recuerde estoy aquí pensando este de verdad que esta semana fue un blur porque este fue la campechada en el weekend se me estaba preparando para la campechada y después como que estoy tratando de recuperar la rutina con mi sobrino de la escuela pero si tengo para anunciar que el el sábado 14 ajá el de arriba ajá sí el sábado bueno también podría anunciar como que este sábado ajá este sábado es el aniversario de Juventud Grasa una banda de aponca este de aquí de Puerto Rico ajá y van a tocar en Fuck Beer en Caguas con Campo Formio en Caguas este con Campo Formio y otras bandas más y pues tienen que ir a Ticket PR a comprar las taquillas por si quieren ir yo asumo que va a ser afuera y que va a ser un salto afuera Ticket PR o PR Ticket PR Ticket pero PR Ticket ok pero el weekend del 14 vamos a estar en una actividad que se llama Prende Tu Voto donde las personas van a tener un concierto gratis tengo entendido con Rafa Pabón y con Chuy este no sé si saben de la banda Chuy que es ahora la banda puertorriqueña para estar en todos lados es bien buena actually ok y pues vamos a estar allí vendiendo y pues la gente se va a poder inscribir en el evento porque es la semana antes del 21 que es el deadline para inscripción so si no se han inscrito y son bebecitos o maybe no votaron las últimas dos elecciones or something get your shit together porque tenemos que muerte el PNP como dijo Bad Bunny como dijo Bad Bunny como dijo Bad Bunny este pero no inscríbanse anyway porque you should es su primer civic duty este obviamente puede ser puede ser todo el cínico que quieras con el voto ah mi voto no cuenta siempre ganan los mismos perfecto just saca la tarjeta y vota anyway y quejate después quejate toda la fila quejate toda la marcando la papeleta quejate todo lo que tú quieras pero vete y vota porque ese es el primer paso una vez los tengamos ahí podemos empezar a forzarlos hacer las cosas como nosotros queremos y empezar a hold accountable pero si seguimos dejando que estos viejitos metan a los mismos viejitos de siempre pues well then we're gonna be stuck so chequense si están vigentes si están activadas sus tarjetas y si no tienen la tarjeta pues inscríbanse muy bien pues yo lo último que tengo es que me puse a ver una serie que decía que estaba viendo que se llama está en Netflix se llama The Extraordinary Attorney Wu no sé si yo he escuchado eso porque la mamá de Tania lo ve pues mi mamá lo veía y me lo dijo hace como 6 o 7 meses y el otro día yo tuve paré en casa de mi mamá y estaba solo y dije déjame poner algo en el televisor y entra a su Netflix y todo su Netflix el algoritmo es solamente Korean Series o sea todo o sea yo no encontré yo dije anda por el carajo yo no sé que había tanto Korean stuff en Netflix hasta que llegue a casa hay un montón sí de todas las mamás están viendo Korean Drama son las novelas nuevas y mi mamá las ve todas en español y yo le digo mami por favor porque tú estás haciéndote esto pero whatever ella las ve en español pero Extraordinary Attorney Wu es una serie acerca de una abogada que salió top of her class y entra esta nueva de las dos mejores firmas de abogado en Seoul en Seúl y la particularidad del show es que la abogada está en el espectro del autismo neurodivergente para el lado de Savant o sea es brillante es un genio y el show es un law procedural todos los episodios hay un caso distinto que la abogada tiene que resolver o ganar de alguna forma viéndolo es un show que en realidad de así lo empezó a ver yo dije esto parece algo que yo tuviese puesto a día así que déjame sentarme a verlo porque es bien novelista es bien fresita bien imparagoso todos los personajes son encantadores y super charming y hasta el coreano bello y precioso que es el love interest y bla 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 pero viéndolo era como que este show es problemático o sea tuve que buscar como que hay gente que se ha quejado de este show y entonces empecé a buscar reseñas leí reseñas de personas con autismo que han escrito sobre el show sobre representation y que se yo porque la actriz que hace de Attorney Wu no es autista y viendo el show después de dos o tres episodios tuve que buscarlo porque dije está haciendo un trabajo tan y tan bueno que yo tengo que saber si esto es acting o es que de verdad la persona es autista y entonces encontré otros shows donde han castellado gente que son neurodivergent creo que hay uno en Netflix también que se llama ay dios mío lo encontré ahorita y no me acuerdo como se llama pero si hay si han contratado o sea actores y actrices o actores que tienen que son neurodivergent y este show no lo hizo no sé cómo son las leyes ni reglas allá en Corea del Sur estoy aprendiendo mucho de leyes aquí la gente no castea estoy aprendiendo mucho de derechos de Corea o sea algunas cosas que yo what the fuck como esto es legal y es como que en Corea es legal hacer eso y es como que anda percarado sobre todo como funcionan las demandas y qué sé yo allá pero el show es very charming es bien novelero sabes porque en realidad tú sabes tú aprendes que Attorney Wu es de chamaquita aprendió derecho porque habían tomos y tomos de leyes en su casa pero nunca ves a su mamá y es como que where's the mother of this child y porque habían tantos tomos de leyes porque su papá lo que tiene es un restaurante así que por ahí va el aspecto novelero de quién es la mamá de Attorney Wu pero es bien cute ella tiene una obsesión con o sea ella una de sus fijaciones son las ballenas y tiene un knowledge cabrón de las ballenas o sea que todo está bien decorado y bien chulito con ballenas por ahí cuando ella tiene como que estos momentos de sabiduría y como que visiones de ballenas a través de la ciudad es bien cute o sea es un show bien bueno bien light bien como que para cuando no quieres ver nada con mucho conflicto y cosas dark y what the fuck o sea es como que un buen es un buen dulcecito aquí voy a poner aquí voy a tirar a Tania en medio pero ella llevó a la mamá a Corea ajá porque a la mamá le gustaban mucho los Korean dramas y decidieron como que regalarle el viajecito oh que nice a la mamá y que se yo y pues si me ha contado de par me ha contado de par por favor antes de que el algoritmo de Netflix empiece a decirme ten Mario más shows de Corea estoy abierto digo yo he visto Kingdom yo vi otro que era de horror si pero Kingdom no es novela si no no nunca salió que yo sepa a lo mejor salió pero si Extraordinary Attorney Wu en Netflix está bien cute así que os recomiendo que lo vean se supone que sale otro season este año porque salió en el 2022 bueno antes de irnos a hablar de otra serie vamos a agradecer a las personas que todos los meses nos apoyan a través de nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando donde por 5 dólares al mes reciben dos episodios extra todos los meses el mes pasado tuvimos Alien Romulus y tuvimos el Bullshiteo Plus donde hablamos de Jujutsu Kaisen hablamos de Immaculate hablamos de la película Cuckoo todo lo que no nos da tiempo para hablar aquí en el Bullshiteo regular lo hablamos en ese Bullshiteo Plus que dura o sea es el full length episodio es una hora y pico de Bullshiteo para los que les gustan es a lot of Bullshit que pueden ser suyos por 5 dólares al mes además de tener acceso a nuestro Discord server donde pues tenemos comunicaciones entre todas las personas que están ahí en el Patreon así que muchísimas gracias por el apoyo y ahora nos vamos a hablar del penúltimo arco de Demon Slayer el Hashira Training Arc yo me gusté este arco yo me reí yo lloré yo estaba on the floor yo estaba a parar frente al televisor todas las emociones todas las emociones y no sabía qué esperar porque obviamente no busco nada de información y después del Swordsmith's Village Arc que fue como que este salpa fuera de pelea de cuatro días era una pelea de 10 episodios o 12 episodios que también que también venía después del Entertainment District Arc que también fue una pelea bien intensa pues estuvo nice como que coger este break y catch up con Sweet Baby Boy Tanjiro este yo tengo una pregunta sobre Tanjiro no sé si ahora o ahorita pero nosotros ya habíamos visto que Tanjiro debajo de todos sus robes era básicamente fucking Goku porque yo no me acuerdo de eso cada vez que se quitan las camisas todos son ahí como de what the fuck cuando Tanjiro se convirtió en Conan sabes sí porque cuando le hizo el Resistance Training creo que antes del Entertainment District y entonces pues sí él es musculosito pero cada vez que el reveal sale yo me río es so crazy que Tanjiro sea tan fuerte y Zenitsu también no es que siempre y no es que siempre y no es que sabemos que está cortado desde siempre pero Tanjiro yo pensaba como no iba a estar tan cortado es una cosa absurda pero sí sigue Mara me quería interrumpir no 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 estamos aquí estamos aquí para gozarnos a Tanjiro básicamente el arco de lo que entendí es sobre la preparación para esta este verdad esta última Operation contra Misuna Misuna ¿cómo se llama el bad guy? Dracula este no me recuerdo como se llama Musan Musan exacto Musan pero también están sintiendo la pérdida de dos Hashiras porque obviamente Rengoku el 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 fuego en el tren en el Mugen y este el flamboyant Hashira hay que buscar el nombre de los Hashiras este el Hashira con las tres esposas si aquel se llamaba Tengen Tengen pues están sintiendo esa esa pérdida ¿verdad? este y pues deciden que van a que que dado a que les reportaron al Master de los Demon Slayers que durante la pelea del Entertainment durante la pelea del Swordsmith's Village vuelvo a la lista de Hashiras yo no me lo voy a aprender todo es que que Mitsuri y este el Missed Hashira muy chido eh displayed marcas como los demonios igual que la llama de Tanjiro en la frente la que llevamos tantos seasons preguntándonos what's the deal con ese birthmark y especialmente porque este yo creo que ninguno de los Hashiras todavía entienden que Tanjiro puede adaptar diferentes Hashira styles para para hacer su water breath o su fire breath especialmente en este season es que le dice a Zenitsu como que mira gracias por enseñarme tu su electricity breath o como se llama porque me ha de esto y este Zenitsu tiene problemas este season no lo tiene todos los seasons bueno aquí terminó cryptic yo estaba como que que le hicieron a mi nene hicieron a Zenitsu este pero si deciden pues que para que los Hashiras sigan entrenando y para entrenar nuevos reclutas hacia los Hashiras aunque sabemos que solamente tres van a llegar a ser Hashiras y se llaman Tanjiro Zenitsu este que entonces van a hacer un régimen de very very extreme training no tan solo para subir de nivel a los Demon Sayers sino para que los Hashiras puedan activar su marca entonces en el season pasado nos quedamos con que Nesuko puede caminar en la luz eso fue el final del season pasado al final del season pasado toma verdad se sacrificaba y la recompensa es que puede caminar en la luz y este season pues la esconden si porque Musan la está buscando porque Musan quiere caminar caminar la luz también cabrón no debiste haberte convertido en un demonio anyway pero eso es Musan este y entonces pues reclutan a la doctora que estaba este recolectando blood samples si la que la que se le murió la que Musan creo que deja vivir en aquel Entertainment District sí entonces eso viene eso se desaparece Nesuko y la doctora y eso se desaparecen por todo el season y vienen al último episodio realmente todo el season es bien liviano porque no vemos no vemos todo el entrenamiento vemos los Hashiras que no hemos visto hasta ahora sí está en el título es el Hashira Training Arc y entonces lo dividen en que cada episodio pues Tanjiro tiene que train with a different Hashira en una técnica distinta pero Tanjiro siendo nuestra Sweet Baby Girl Poliana o perhaps nuestra Kiki's Delivery Service entra a todas las situaciones y just makes everything instantly better si empezamos con Tanjiro este levantándose en el hospital y está ahí como que recuperándose le dicen pues ya te puedes ir a no me recuerdo de Lola en gente yo tampoco me acuerdo de Lola pero todas las veces que Tanjiro entró al espacio era como que este master fulano está siendo muy rough con los muchachos déjame ver que yo puedo hacer tan una costinita Tanjiro es Marie Kondo llegando a los diferentes dojos y resolviendo todo el issue él es mamá él es tía todo el bad energy que había en este sitio yo lo voy a arreglar ves acá tú quieres que yo te haga una yo te hago unos rice kicks te hago unos rice balls vente yo te lo hago vamos a sentarnos aquí y estás peleando con tu hermano por qué no bregamos con eso ahora vamos a bregar con tu hermano y este y pues Tanjiro just kind of makes it better y pues Zenitsu y no es que está y no es que está el garete en ese sitio está comiendo pescado todo el season ajá y está como que en las esquinas pero Zenitsu lo habían mandado en el season pasado como que a diferentes hacer otro training no fue una cosa así no estaba haciendo misiones solo y entonces él llega como a mitad de season y está full Zenitsu como que lloriqueando pataleteando esto es imposible yo no sé que hicieron este season para que Zenitsu fuera más funny pero no había un momento que cortaban de la carita de Tanjiro a Zenitsu con los ojos desorbitados mirando para abajo encojonado vibrando de la ira de que Tanjiro estaba como que ay esto no está tan mal y le daba un montón a Tanjiro pero de momento por eso de salir de Zenitsu creo que fue en el antepenúltimo llegó un riseñor con yo no me reconozca era un cuerpo no a Zenitsu le llegó un riseñor por eso como que yo no sé si los si los cuervos eran muy ross con Zenitsu y decidieron darle un riseñor pero apareció un riseñorcito con una carta y entonces en el training de Himejima con la con el boulder cuando Tanjiro se va a despedir de Zenitsu Zenitsu no lo mira y está hablando como si fuera su su inner su inner being ajá y después al final al final cuando los vemos llegando al castillo en el Tesseract ajá en el Tesseract ajá este Zenitsu está deadpan no emotion está dead es como que que le hicieron a mi Zenitsu que le hicieron a mi Zenitsu es de eso no sé si es que le dieron como que una encomendación no sé si le dieron como que un algo importante en su backstory o Busan lo está controlando maybe no es que es que llegó la cartita y es como que de la familia perhaps maybe tiene una conexión con algún hash no sé estaba misterioso porque porque Zenitsu es el comedic relief y este season no lo usaron lo usaron al principio después no eso estuvo interesante los Hashiras fueron los standouts si los que vamos a dedicarle un episodio a cada uno de estos Hashiras que la mayoría solo los hemos visto en los intros de los seasons haciendo como que their thing no me acuerdo en el orden pero me acuerdo quiénes son los que tienen los trainings en esta temporada está Mitsuri Kanroji que es la ella es la la de Pellitos Rosados la que les enseña a bailar la que les enseña a estirar a tener gracia les enseña grace y estiramiento y gracia y le hace Japanese pancakes tan chido esos pancakes yo vi además que se ven cabrones animados pero está no sé si has visto el canal de Cooking with Babish hay hay un canal de YouTube que se llama Something with Babish él es un chef que tiene un canal pero ha ido añadiendo diferentes otros chefs a su canal y hay un muchacho creo que coreano que se encarga de todo lo que es hacer reproducciones de comidas de videogames y animes y cosas así e hicieron esos pancakes nice y se ven espectaculares en persona al punto de que al final hicieron tal cual lo ves en el show y sacó no un pedacito de mantequilla sino como que un cubo gigante de mantequilla eso es todo tan genial es como que vente tan chido él como que bota panqueque y como que verdad él no sabe que son pancakes tan chido pero los hicieron y se veían se veían que te podías morir de una coronaria comiéndotelo pero se veían sabrosos pero entonces ahí nos enteramos que Mitsuri digo ya lo sabíamos porque Obanai Obanai que es el serpent Hashira tiene un crush con Mitsuri y tiene un ataque de celos cabrón cuando se entera que Tanjiro va a partir porque ella escribió como que ay es que de verdad se ve como que se disfruta la comida tan linda lo has visto sin camisa se ve cabrón pero en otro season él le había regalado una media a ella este y me gustó mucho porque me me recuerdo que se lo menciona Tania en ese momento que era que la animación como ella estaba comiendo hicieron que ella se tapó la boca para hablarle como que dijo nani entonces era como que ay que lindo que hicieron esa animación como que ella tapándose la boca porque estaba tan tan este surprise que Obanai les regaló las medecitas tocamos base con Moichiro que es el Swordsmith's Village y con es un abusador con sus estudiantes en su capítulo hagan lo que yo estoy haciendo muy bien we can do it we can do it este es el Miss Tashira y este Tengen a pesar de que pues ajá no tiene su bracito y todo eso pues pero que bueno que no lo tiene porque si tuviera los dos olvídate de la salsa que les está dando solamente con uno bien brutal y entonces pues pero y las tres esposas regresan y las vemos también y entonces este tenemos el flashback de Tomioka de Guillo del primer Hashira que vimos en la serie del primer way 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 back Guillo que resulta ser que él estaba hoping que Tanjiro lo reemplazara como el water Hashira y nos enteramos que él usa el el coach del es mitad el coach del compañero que lo ayudó a él sobrevivir el Wisteria Training del principio del primer season pero ese es el fantasma que se le apareció a Tanjiro en el episodio donde Tanjiro tiene que romper la piedra en el primer season este fue el season donde vamos a llenar todos los no plot holes pero todas las cositas que habíamos de ver crecer las semillitas que pusimos a lo largo exacto estamos coming back to the beginning porque nos vamos a ir para otro lado porque se va a acabar ya el final son tres películas and we're done sí ah exacto y por eso es que Nezuko está con con el el que lo entrena a él en el bosque con el boulder que es el viejito con la máscara también y entonces la que no vemos y todavía no hemos visto mucho es Shinobu que es la mariposa ajá porque Hashiro está como que este Hashiro Tanjiro ella sale corriendo al final hacia donde está corriendo todo el mundo pero no vemos el training de ella no y este y la la que le sigue que es más pequeña esa es la que yo siento que están empujando para que Tanjiro esta cabe con ella al final vamos es de vamos a ver y entonces este el que el que entonces se lleva mucho de es Sanemi Shina Sugawa que es el Wind Hashira no el Wind Hashira sí Wind Hashira y él es el hermano mayor del otro Demon Slayer que estaba comiendo Demon Flesh para tener poderes porque él no tiene un skill pero está entrenando y tiene un revolver which I think is a skill bueno sí y pues realmente entonces y obviamente pues tenemos dos dos episodios con Himejima sí los dos el antepenúltimo y el penúltimo y el penúltimo que entonces nos enteramos que Himejima era un monje y tenía un orfanato de lo que único se podría describir como absolute miserable shit de niños que después de que él los estuvo cuidando eran todos los rejects de todos los otros orfanatos de la zona entonces uno de ellos pues se quedó afuera por la noche un demonio lo ataca él le dice no me matas a mí mata a todo el mundo en la casa check it by voy a virar el incenso de Wisteria que tenían para proteger la entrada y pues como el cuerpo del demonio después de que Himejima pounded it into the ground después de matar a todos los little shits este pues el cuerpo del demonio se desvanece en la luz del sol y pues la única que sobrevivió era una nena chiquitita que estaba súper confundida y pues dice que él fue el que mató a todos los niños y el master cuando tenía 15 años y Himejima tenía 19 años este lo saca de la cárcel y le dice vas a entrenar y en estos dos episodios que nos enteramos que Himejima está ciego ese es el si el master es el commander el que vemos hace muchos seasons muriéndose de algún tipo de let bueno el head of the house que se dedicó el resto también tenemos I mean tenemos un absolute dramatic dramatic scene de caminar Musen caminando hacia la casa del master con el mist con los glitches con los glitches así a los vampiros y entonces pues tienen toda una conversación que resulta ser que son familia de hace mil años de hace mil años y que la familia de no me recuerdo pero vamos a llamarle el master la familia del master se tuvo que dedicar toda su vida a a casarse con priests daughters y este a fundar los demonetaires porque esa era la única manera que sus hijos iban a poder sobrevivir sus descendientes porque si no los descendientes se morían como que de seeds o algo así como que algo 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 pero Musen está como que loco no te crees i don't i don't give a shit y entonces ahí yo estaba como que pues rayos como que para donde vamos aquí porque de verdad que el season el season kind of like nos nos durmió un poquito con los antics de los hash y era como que ay que cute ay si que se yo y los otros nenes que está yo en una Tanjiro se está recordando de un nene random de los demonetaires que tiene la pollina negra y de Tanjiro porque tú estás recordando yo no me recuerdo de esa nena porque tú estás recordando de ese nene tú sabes que esos demon tú sabes que esos demon slayers son red shirts ese nene no va a durar Tanjiro este pero entonces como que they lulled us into a false sense of security y de momento el episodio dijo boom yo creo que aquí se falta drama coge drama y ese último ese último episodio no más o menos me lo habían chateado porque yo creo que yo dije hace par de semanas que yo había visto que yo vi un show de special effects en YouTube y que esa explosión quedó tan cabrona que la analizaron en los visual effects artist react es verdad lo de siempre pero está cool porque cuando vi la explosión se fijan tanto en los tiros externos que en realidad no vi quiénes son las personas que estaban verdaderamente explotando dentro de la casa pero sí el commander el master básicamente se pone de de carnada para tratar de matar a Musen y explotar su esposa y sus dos hijas sí para el ca... todo the family is dead después de esta nos vamos todos una explosión gigantesca o sea es que se vio espectacular y es como que ni siquiera trataron de esconder como que we're using computers because it just looks amazing si yo siento que si nos olvidamos aquí un poquito antes de entrar a The Meat de esa pelea que es un hijo de puta este sé que sé que ha habido mucha queja que especialmente yo siento que en The Swordsmith's Village se usó más CG este computer graphics que aquí porque los bases del demonio que salían los bases y que aquí hubo dos otras shots que sí puedo decir como que cabrón no tenías que hacer eso hubo como que un point of view shot de una carreterita que se vio casi como parallax la cascada de agua también de donde ellos están haciendo el training también sí pero o sea como que ¿quién va a dibujar esa agua? ajá exacto pero entiendo que aparte de nosotros poder tener estos seasons cada dos años versus cada cuatro años como un full feature movie es que van a cut corners pero siento que el CG se mezcla bien pero it looks good o sea no sí eso yo pienso que al final del día si si se si se fusionan bien los estilos and it looks good pues usen la mejor herramienta que les salga para poder trabajar más ágilmente sí work smarter not harder pero también siento que se presta esta serie en particular se prestió yo no he visto tampoco tanto Shonen pero como los Hashiras y las first forms y las tenth forms de todo el mundo son ya en otro estilo también como que son acuarelas y son de estos como que pues no es necesariamente un full 2D all the time y de momento juá que es la computadora este sure given given sí sí I'm sure que necesitan más tiempo para todo porque sabemos cómo explotan a todos estos ajá pero se ve bien y esa explosión I mean coge coge una cuadra los árboles los árboles están shaking ajá entonces a todo esto tienes a todos los Hashiras corriendo y a Tanjiro también y es como que está bien editada también y que uno por eso ahí es donde yo estaba para el frente del televisor porque estaba buscándome como que algo de comer y era como que fuck no me puedo sentar no me puedo mover no me puedo what is happening what is no y cuando esa pelea empieza quedan como 15 minutos de show o sea that's it y se va a acabar y se acaba en la madre de los cliffhangers es como que see you at the movies en la madre de los cliffhangers so resulta ser ¿verdad? Mousen se exploda y fall fall el cuerpo de Mousen ajá holy shit ahí también usan CGI para la bolita del ojo y el cuerpo todo descabronado ajá y entonces pero hasta el ruido cuando puf puf cuando empiezan a salir las cosas como entonces él se para y él está ahí tú sabes full japanese anime como que I'm going to stand here and ponder Super Saiyan number four ajá y él está ahí como que diablo este cabrón de verdad mató a la esposa y a las hijas aquí contarle pero él tiene que haber sabido que esto no me va a afectar y yo no sé qué carajo y qué sé yo y de momento aparecen unas dagas rojas unos clavos rojos gigantes unas bolitas rojas que empiezan a flotar y él está como que oh qué es eso unos huge red thorns y lo clavan contra el piso ajá lo clavan pero tenía hasta uno como que en la cabeza y tú escuchas a él tratando de regenerar y él no puede salir y uno como que y este y entonces ahí aparece la doctora ajá y se escucha un squelchy noise y ella dice you absorbed my fist didn't you demon blood magic o algo así es lo que está usando sí, está usando demon blood magic y demon protection tenía como que un protection spell así porque ella le espeta el puño por el estómago ¿verdad? ajá lo tiene en el estómago y en la mano tiene la cura de demonism ajá y no logra espetársela ajá pero ella está todavía ajá ella está durante la pelea ya está ahí arrodillada con her fist in his stomach y entonces ahí es donde viene Himejima que no lo habíamos visto pelear pero ese cabrón vino por ahí swinging yo no sé qué carajo y se llevó la cabeza completa de Musen pero obviamente Musen pues obviamente la cabeza regenera también la cabeza regenera también y entonces ahí va apareciendo todo el mundo y todo el mundo está como que fuck you Musen we're gonna kill you y se desvanece el piso y todo el mundo gets sucked into the y está tan cool que usen el ¿cómo que se llama el Shisan? Shisan el Shamisen Shamisen ajá que usen ese ruido para abrir los portales del Tesseract Shamisen no sé sí Shamisen sí porque es el peng ajá y de momento pero no se llevan los que están ahí nada más se llevan a todo el mundo todo el mundo este cabrón estaba comiendo pescaditos en una esquina y también se lo chupan el único que está ready para esto y no es que porque se empieza a reír y cuando está ¡ajajajaja! ya llegó el tiempo este y entonces pues entran al mundo al Infinity Castle creo que se llama sí es un interstellar Tesseract ajá y entonces este y todo el mundo está falling y Musen está ahí como que cabrón no van a poder conmigo yo los voy a matar a todos ustedes son una mierda bla 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 y Tanjiro le grita te voy a matar cabrón créditos exacto y ahí tenemos a todos los Hashiras juntos en el Castle y entonces Zenitsu cayendo full Zenitsu powerful Zenitsu como que very stoic y very calm y qué sé yo y I'm very curious de Zenitsu ¿te quedaste hasta el final? no había un after the credits sí porque tú sabes que siempre hay un este Tashio Secrets ajá Tashio Era Secrets y Tanjiro se y te explica algo pues este 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 porque yo dije porque me dijo skip credits es que yo vi que habían siete minutos de crédito ajá y yo dije pues tiene que haber otra cosa porque este siete minutos de crédito that's insane este y le di fast forward y Mitsuri sale con Tanjiro y están hablando y se están recordando de Rengoku ajá y ella se está recordando que ella que ella y Rengoku se comían este sweet potato rice by the cauldron fools ajá y de momento se escucha la voz de Rengoku y le dice como que ustedes van a poder decir a Muson le dice como que words of encouragement y ellos miran para el lado pues tú sabes que ese set es como que flat 2D ajá y tiene una cortinita de teatro ajá pues ellos dos se quedan así y se quedan mirando o sea de momento es como que este único fourth wall break ajá y Tanjiro y Mitsuri están mirando para el lado y se quedan así y de momento la cámara shifts y ves el pasillo negro al lado del teatro ajá y Mitsuri dijo Rengoku-san estaba aquí y se acaba ahí esto era como que oh que lindo están sugiriendo de que va a salir en las películas no está ahí en espíritu está ahí en espíritu se tiró el Obi-Wan Kenobi yes I mean no hay razón para que de momento I mean bueno lo pueden traer en flashbacks lo pueden traer en flashbacks o cosas así en la película sí sí lo pueden traer en flashbacks pero me gustó esto mucho porque era bien unexpected y de momento fue como que yo la escuchaba antes que era esto y de momento lo dicen pero la manera que rompieron el ajá estamos haciendo tashi estuvo bien cute pero me pregunto yo si de momento en esta última pelea cuando ellos accesen todos estos levels de shonen-ness este especialmente porque no hay un Hashira de fuego y Tanjiro está tambaleando entre agua y fuego agua y fuego porque sabemos que el papá de Tanjiro for some reason era también como con fire Hashira que entonces el espíritu de Rengoku venga a las finales cosa de hacernos llorar en el cine yo siento que es como que nos van a tirar a Rengoku para que nosotros estemos llorando cuando salgamos del cine de esa película y porque ajá es como que y Tanjiro va va ahí a aceptar que es el fire Hashira bien cabrón otro se va a tener que quedar el water Hashira porque eso es su trabajo bueno esto va a terminar ya hay un trailer para esto se llama el Infinity Castle Arc ya Sony y Crunchyroll confirmaron que estos son tres películas no tienen fecha de estreno ahora mismo yo apostaría a que o sea yo quisiera que fueran como que una al mes pero me imagino que las van a distribuir por los quarters para tener chavos en diferentes quarters del año si tú creas 2026 la primera yo pensaría maybe una late 2025 y después cada tres meses o sea otra y otra para que lo dividan en quarters pero navidad en 2025 estaría bien cabrón ajá esto se va a llenar o sea esto no yo creo que esta va a ser esta va a ser kill people for the tickets yo creo que va a ser el anime event del cine que porque Sony está apostando mucho a de hecho Sony recientemente compró varios teatros en Estados Unidos varios cines no creo que compró como el Alamo Drafa o algo no me acuerdo que fue lo que compró pero ellos han visto en los últimos años que cuando tiran estas películas de anime sea de Spy Family o lo que sea las películas aparecen en el top 10 box office a veces en el top 5 incluso nos dieron dos Demon Slayer Experiences a pesar de que son como que los theme songs y los últimos tres episodios de la season y la gente fue ajá cuando cuando vino la primera ahí había gente súper vestida Netflix lo va a hacer ahora en octubre no sé si aquí lo van a hacer pero lo van a hacer con Dan Dadan que es como que la otra apuesta que ellos tienen por octubre y van a dar los primeros tres episodios en el cine so they want your movie money saben que hay chavos ahí estoy ready estoy ready pero si verlo verlo en corillo va a estar cool porque yo pienso que si le van y obviamente si le van a subir los chavitos para movie budget para estas tres películas y que lo necesitarían para todas las loqueras que pudiesen suceder dentro del Infinity Castle que es un tremendo setting para básicamente va a ser Dread o The Raid vamos a ir subiendo por levels del castillo hasta pelear al final en la última película es que va a ser como te recuerdas en el primer episodio en el primer season con el demonio que se daba en los tambores ajá sí sí va a ser así va a ser una demencia así y se tiran una versión en 3D diablo póngala en IMAX o póngala en ajá tú te imaginas en IMAX ahí se llena se llena yo estoy segura que se llena sí se va a llena regardless todos ustedes tienen que empezar ya tenemos un año y medio para tratar de conseguir las camisas con el print de Tanjiro con el print de las pantallitas las pantallitas que las venden en todos lados yo también quiero la camisa de Giyu una de Rengoku hay tiempo una para cada película full para cada vez que vas a ir a ver la película ajá pero sí pienso que es un buen plan acabar yo no recuerdo de otra siempre se ha hablado me acuerdo retomar a George R.R. Martin que él quería que acabaran Game of Thrones en el cine creo que en cierto momento él lo dijo pero yo no recuerdo ninguna serie de televisión que haya decidido como que hacer el final en el cine Sex and the City lo hizo pero Sex and the City eran como que aventuras extra o sea no era el final sí, sí, sí tiene que ser el final final yo tampoco si ustedes saben pónganlo en los comments abajo en YouTube o nos mandan un mensajito por el Discord pero no se me ocurre ninguna y estoy pensando en las películas de animación que los otros días me estaba recordando cuando salió la de Powerpuff Girls la de Beards and Butthead la de y que la tradición pero esas eran mid y que la tradición por lo regular con el anime cuando hacían películas es que eran como que one shot adventures que ni siquiera tenías que verlas para seguir viendo la serie esto es como que el final de la serie lo vas a ir a ver al cine tiene que haber estado súper influenciado por eso por eso experiences porque de seguro que estaban como que we're giving them so little están llenando los cines que va a pasar cuando de verdad le demos meat y en Japón tienen que estarlo viendo o sea mira lo que pasó con Godzilla minus one este pasado año o sea película hizo un fracatán de chavos alrededor del mundo el público está ahí es cuestión de que y este manga se celebró también cuando se terminó sé que cuando el manga se terminó sacaron full page ads que eran posters completos de cada persona hemos we've come a long way de nuestros días de fans subbing en VHS y cuántos años vamos a tener que esperar para que este anime llegue a mi región lo subtitulen porque no sé japonés o sea es como que no ahora va directo el cine globally enjoy y todo el mundo está en las mismas y pues ajá bueno está la otra verdad que la gente estaba gritando en Times Square porque estaban los anuncios de del season de Demon Slayer sí está cool está cool está muy cool lo que han hecho con esta serie así que tengan por seguro que va a haber episodios de cada una de las películas de Demon Slayer cuando estrenan era Mugen Train también en el cine antes de Mugen Train yo me acuerdo que el plan era una película pero salió en la pandemia así que ese hubiese sido su trial run de llevarlo para el cine Luca get on it ajá y hasta aquí este episodio de Desmenuzando muchísimas gracias por escuchar regresamos la semana que viene para concluir otra serie que empezamos a hablar de ella en verano ¿de qué vamos a estar hablando Rosa? vamos a estar hablando de Legion 3 Legion Season 3 y vamos a terminar la historia de David Haller sí tenemos la tercera temporada está disponible en Hulu y en Disney Plus así que a las personas que nos preguntaron hey ¿se olvidaron de Legion? no, no nos olvidamos es que nos tardamos porque nos tardamos un poquito y sadly no salieron en Deadpool 2 no hubo ni una sola mención de Legion en Deadpool 2 it's fine whatever maybe en el Extended Cut que van a sacar en algún momento o maybe en algún screen del TVA en algún season de Legion sí, tienen que incluirlo de alguna manera sí, definitivamente I mean, it's time traveling yo sé que Dan Stevens quiere salir en el MCU así que déjenlo sí he's good in everything exacto bueno Rosa ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales? nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando en Facebook y YouTube y TikTok como Desmenuzando Pod y Podcast ajá y a mí me encuentran en Twitter Instagram y Blue Sky como Mario Alegre y a mí me encuentran en Instagram Blue Sky TikTok y YouTube como AdSobopComics muchísimas gracias y hasta la semana que viene por aquí en Desmenuzando